Caminando voy a mirar Para todos lados Como un loco, como un tonto Preguntando Que si alguien me ha visto llegar Si me preguntan suelo contestar Por una noche cualquiera Aquella noche el calor empezó El frío en mi cama desapareció Deje que a mi alma entrara el amor Sin saber quién era En sus brazos libre de pasión Me perderán el tiempo que vive el amor Quisiera encontrarla Pero pienso yo Una noche cualquiera Aquella noche el calor empezó El frío en mi cama desapareció Deje que a mi alma entrara el amor Sin saber quién era En sus brazos libre de pasión Me perderán el tiempo que vive el amor Quisiera encontrarla Pero pienso yo De una noche cualquiera En sus brazos libre de pasión En sus brazos libre de pasión En sus brazos libre de pasión ¡Muchas gracias! Buenas noches cualquiera ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!